The Humpty Dumpty Circus es una pequeña producción de 1897, el mismo narra como unos niños escapan de la escuela para ir a ver un show de acróbatas en un pequeño circo. En la actualidad a esta producción se la considera como una película perdida, de la cual solo se tienen pocos fragmentos. Lo que suma mucho su importancia ya que es la primera película hecha con la técnica Stop Motion. Esta técnica consiste en que los objetos inanimados cobren vida por medio de imágenes fijas sucesivas. A partir de ese punto muchas películas utilizarían este recurso, lo que les convertiría en obras muy particulares. Por eso hoy decidí hacer una pequeña lista de películas un poco desconocidas que utilizan la técnica de Stop Motion. Pero antes de avanzar te invito a suscribirte ya que subimos contenido cada viernes. También en la descripción como en la parte superior del video te dejo dos videos que probablemente te interesen, ya que en estos también hablamos de algunas películas con la técnica de Stop Motion o con temáticas similares a las que te mencionaré hoy. Ahora sí, empecemos. Empezamos la lista con una película extraña y a la vez perturbadora, sin embargo eso no le quita lo fascinante. Si te digo el título del dueño de este puesto, a primera vista pensarás que es una cinta para niños, pero más alejado de la realidad no se puede estar. Las aventuras secretas de Tom nos cuenta la historia de un niño con cuerpo de muñeco, que es secuestrado un día después de su nacimiento, por un laboratorio que esté interesado en realizar experimentos con su cuerpo. En su escape y sueño de conocer a su padre, se encontrará con varias criaturas raras y seres similares a él, lo que hará que toda la aventura que veamos sea muy singular. Esta pieza de la animación cuenta con la técnica de Stop Motion, pero a la vez con la pixelación, técnica que se utiliza para los seres humanos, como lo que estás viendo ahora. Por otro lado, en todo lo que dura este largometraje no habrá ningún diálogo, sino veremos cómo los personajes se comunican mediante gruñidos o vocablos inentendibles, por los escenarios oscuros, la banda estremecedora y por ser una película que nos da un ambiente muy diferente a las demás. Las aventuras secretas de Tom es una cinta que no debes perderte. Tal vez la más conocida de esta lista porque formó parte de la infancia de muchos, y digo tal vez porque muchos no llegaron a saber de su existencia, esto por la mala recepción que tuvo en taquilla, razón por la cual decidí incluirla en este video. Una película basada en la novela del mismo nombre, que es producida por Tim Burton y dirigida por Henry Selick, que pocos reconocerán al escuchar su nombre, pero que todos sabemos o escuchamos algo de su trabajo, y me refiero a la película Coraline, del cual estaba al mando. Antes de dirigir su obra más conocida en 1996, dirigió Jim y el durazno gigante, una historia con un comienzo trágico, donde vemos como un niño llamado Jim pierde a sus padres por el ataque de un rinoceronte. Debido a esta situación y obligado, empezará a vivir con sus abusivas y horribles días. Pero no perdamos la esperanza porque un extraño aparecerá en la vida de Jim, para regalarle unas lenguas de cocodrilo, que mágicamente hace que crezca un durazno gigante en su jardín. A partir de este punto empezará el viaje fantástico de Jim, junto con unos peculiares compañeros. Un viaje lleno de sueños, de metáforas, de música, de moralejas y de frases pegajosas. Mucho antes de que Hotel Transilvania tomara la idea de reunir varios monstruos clásicos del cine, en el año 1967, Mad Monster Party aprovecharía todo el auge que estaba dejando este género en el cine, contando una historia muy peculiar y arriesgada para esa época. El varón Frankenstein está a punto de retirarse como el líder del consorcio de monstruos. Para ello decide realizar una fiesta y convocar a una reunión en su castillo. Todas las monstruosidades que existen asistirán a este encuentro, el hombre lobo, Drácula, el hombre invisible, entre otros. Pero a esta reunión se sumará el sobrino de Frankenstein, quien para sorpresa de todos será el heredero del trabajo que realizó su tío durante años. Para la película se vieron implicados varios artistas de la popular revista Mad. Además de eso, Boris Karloff, actor que encarna al monstruo de Frankenstein, prestó su voz para el personaje del varón. Una historia que tiene comedia, canciones que amenizan la situación, y si eres un amante de este universo, la cinta tiene varias referencias al mismo. La leyenda del reino del cielo tiene varios méritos en su haber. Para empezar, es el primer largometraje animado proveniente de África. Una cinta que fue animada en dos años y solamente por 15 personas. Además de eso, cuenta con una estética muy singular del ambiente como de los personajes. Esto debido al bajo presupuesto y a la vez que está inspirada en el trabajo de alambre y metal de los artistas populares de África. Una actividad muy común en el continente donde a menudo se transforman objetos desechados en obras de arte. La historia sigue a tres huérfanos esclavizados que trabajan en la mina de oro en una ciudad subterránea. Gobernada por el emperador malvado. Debido a su situación, deciden empezar un viaje para buscar el reino del cielo. Para esto deberán enfrentar varios desafíos y a la vez enemigos. Tal vez lo único malo de la cinta y algo en lo que muchos críticos coinciden es que lleva un mensaje muy religioso. Pero eso no quiere decir que sea mala. Al contrario, nos presenta varias imágenes, únicos personajes creados a partir de objetos extraños y diarios de la basura. También una banda sonora y canciones folclóricas del lugar que hacen que seas parte del momento y conozcamos más del continente africano. Y también del viaje en el cual nos adentra la película. Aventuras en el desván quien cumple años hoy es una película de la República Checa del año 2009. Que nos sumerge en un mundo donde unos juguetes olvidados en un desván cobran vida. De ahí el nombre de la película. Títeres, muñecos de arcilla, juguetes antiguos y muñecas crearon una pequeña ciudad donde viven pacíficamente el día a día. Sin ningún problema. Pero toda esta armonía se termina rompiendo cuando una de sus habitantes, una muñeca rubia, termina siendo secuestrada por el gobernante del Imperio del Mal. Un ser que sí da bastante miedo a primera vista. Sin embargo, esto no será ningún impedimento para que sus amigos vayan detrás de ella. Y es de lo que trata este largometraje. Una historia que a varios les traerá recuerdos de su niñez. De aquellos tiempos donde la única preocupación era jugar. Crear mundos y cuentos. Donde nuestros muñecos cobraban vida. Y eran los principales protagonistas. Una animación que también lleva mucha carga de nostalgia. Una aventura sencilla con humor, suspenso y drama. Apto para todo público y con un propósito muy claro. Recordar la importancia de la imaginación. Para la última recomendación de esta lista, puse una de las películas que más significado y trasfondo tiene. Y es algo que no suele suceder si ves los videos de este canal. Ya que por lo general nuestras listas siempre están desordenadas. Pero esta vez reservamos un lugar muy especial para una de las mejores películas de stop motion que probablemente veas en tu vida. 9 dólares con 99 centavos nos cuenta 6 historias que se desarrollan en un mismo edificio. Un viudo preso de la monotonía. Un recaudador de impuestos enamorado de una modelo. Un niño que mediante ahorros desea lograr un sueño. Un jubilado que desea contar sus viejas historias. Un joven que busca un empleo. Y una pareja que está en sus peores momentos. Todos en busca de algo en común. El sentido de la vida. La cinta carga con un guión que al instante te atrapa. Desde el primer momento con un suceso que te deja impactado. Y a la vez te despierta la curiosidad. Una mezcla muy bien de lo que es el drama con el humor negro. Una película llena de profundidad. De la búsqueda del sentido de la vida. Con historias comunes pero con toques de esperanza. Una historia que tienes que ver. Y bueno esto fue el video de 6 películas stop motion desconocidas que debes ver. Si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte y regalarnos un like. También si no mencionamos una película que te gusta o conoces. Siempre puedes dejarlo en los comentarios para la segunda parte. Ya que esto no es un top sino un listado. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ya que subimos contenido cada viernes. Y si puedes compartirlo te lo agradecería mucho. Sin más que decir. Si esta es la última vez que nos vemos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos.